El jueves 1 de marzo se realizó la fumigación del cementerio municipal de Chancay. Hugo Ramírez, técnico de fumigación, indicó que el trabajo empezó en las primeras horas de la mañana. Bueno, se realizó, el inicio se fue a las 6 de la mañana, en el cual nos hemos reunido, todo el técnico de fumigación, que está conformado por 3, 4 personas acá de la municipalidad. Y por la preocupación del doctor Juan Álvarez Andrade por la sanidad, saludabilidad y higiene del medio ambiente, en el cual hemos visto que hay bastantes zancudos, moscas y también cucarachas. Entonces se ha utilizado el producto que es el estocade, es un producto sistémico, en el cual estamos utilizando un litro de estocade para un cilindro de agua, y estamos utilizando también el que es dos bombas motofunigadoras, en el cual estamos manipulando, que son personas técnicas, capacitadas para este trabajo. ¿Cuántas horas le llevó este trabajo? Bueno, el trabajo ha sido realizado desde las 6 de la mañana, a un promedio de las 10, 10 y media de la mañana. 10 y media, sin duda que ya por indicación del mismo hospital y también del área de gestión, se realizó este trabajo, y después ya se abrió las puertas a la atención al público. Sí, en el promedio de la tarde, 2, 3 de la tarde, como estaba en el comunicado, se estaba atendiendo a partir de esa hora, por lo cual, como es un lugar un poco descubierto, descampado, el remedio, el producto se va desvaneciendo en otro curso de las horas. ¿Qué tipo de insectos, sobre todo, pudieron observar en cuanto a esta fumigación, aparte de los mosquitos que siempre pululan por ese lugar? Bueno, había una buena cantidad de abejas, abejas, en el cual habían hecho como 3, 4 panales, en las ranuras de las paredes, y entonces hemos logrado también tapar con cemento todas esas partes donde estaban las abejas, y hemos llegado a evacuar y sellar todo eso. Sabemos que también ustedes, aparte de este trabajo en el cementerio, tuvieron participación en algunas instituciones educativas. Sí, hemos estado ya fumigando, ¿no?, como es el colegio 2390, ¿no?, hemos estado... el día de hoy, por ejemplo, hemos estado en el colegio de lo que es el Quepepampa, ¿no?, hemos estado fumigando y también hemos fumigado la Candelaria, ¿no?, y Peralvillo también se ha fumigado, y el día sábado estamos fumigando el colegio de lo que es la Salina, ¿no?, en lo cual se está usando el mismo producto, ¿no?, que es el Estocade. ¡Gracias!